Una de las razones por las que estudié enfermería en la Cayetano es porque nunca se sabe que entrará por esa puerta. Y necesitaba estar preparada en todo. Instrumentación quirúrgica, farmacología, en epidemiología y soporte emocional. Porque entre quien entre por esa puerta es nuestro deber cuidar su salud física y emocional. Por eso, si estudias enfermería, hablo en la mejor universidad de salud. Porque cuando eres el Cayetano, se nota. Marca tu historia, marca la historia.